Billetera Santa Fe es una aplicación, se descarga de cualquier celular, es una billetera electrónica que el gobierno de la provincia ha conveniado con el Banco Santa Fe y con Plus Pagos para poder llevar adelante compras y otras operaciones que le generen beneficios tanto al comerciante como al consumidor santafesino. La aplicación se descarga... ¿Desde la Play Store? Desde Play Store o desde App Store, como billetera Santa Fe, se registra el usuario. El único requisito es tener domicilio en la provincia de Santa Fe, más de 18 años. Y de esa manera puedo adherir tarjetas de débito de cualquier banco que estén a mi nombre o también operar con saldo virtual, obteniéndolo por dinero que me transfieran desde otras cuentas virtuales o bancarias o yendo a un Santa Fe Servicios y depositando y transformando en digital ese dinero físico. Es un programa que tiene el 30% reintegro en gran parte de los rubros, básicamente medicamentos y alimentos. Es la parte más importante de este programa, el 85% de las ventas se están haciendo en supermercados. Y bueno, ya tenemos 29 comercios en la ciudad de San Carlos Centro, por ejemplo. Hay supermercados, pollerías, hay, por supuesto, farmacias, locales de indumentaria y accesorios, también de gastronomía. Todo lo que tiene que ver con electro, porque electro es el 20% reintegro lunes, martes y miércoles. También el tema de librerías y jugueterías, turismo. Son variados los rubros. Toda la información está en la página web de la provincia, santafé.gob.ar. Allí tenemos la información por rubro, tanto para el comerciante como para el consumidor, como descargarse y cómo adherirse al comercio. El comercio sí tiene que tener una cuenta en el Banco Santa Fe, que si no la tiene, la abre totalmente online y por los primeros seis meses es gratuita. Realmente es un programa importante, 30% reintegro en supermercados y farmacias todos los días. Y luego gastronomía y turismo también, de lunes a domingos al 30% reintegro. Y todos los demás rubros, lunes, martes y miércoles, al 30%, salvo lo que es electrodomésticos, que corre al 20%. Electrodomésticos, electrónica y informática. Juan, vamos más despacio. Entonces, en supermercados y en farmacias, los siete días de la semana o los seis días de la semana, uno puede comprar con billetera Santa Fe y le hacen el 30% de descuento. De reintegro. De reintegro, perdón. De reintegro. Es decir, uno paga el total de la compra y después vuelve ese 30%. Es una operación importante. Si yo voy al supermercado y mi compra es de 2.000 pesos, no es que la voy a pagar 1.400. La voy a pagar 2.000 y al otro día me van a aparecer como saldo virtual en la billetera 600 pesos de reintegro para seguir gastando o cualquiera otra operación que se quiera hacer. Obviamente acá lo que se pretende es el comercio, se pretende promover y fomentar el comercio y el consumo y que todos los reintegros se sigan gastando. Que también se pueden gastar en los comercios adheridos y de esa manera seguir obteniendo reintegro. El toque de reintegro mensual por persona, o sea, por usuario, es de 5.000 pesos. O sea, es muy importante. Puedo mejorar en 5.000 pesos mi poder de compra individual. Que si hay dos o tres mayores de 18 años en el hogar, son 10.000, 15.000 pesos más que puedo lograr de mejora en el poder adquisitivo de la familia. Sin duda, sin duda que es una muy buena noticia. Vamos a la parte del comerciante. Digamos, nosotros como usuarios, bueno, bajamos desde la Play Store o desde la App Store, o desde la App, perdón, esa App. Seguimos dos o tres pasos, es bastante simple. Todo lo que la hemos bajado, sabemos que en menos de 5 minutos lo hacemos al trámite. Vamos al dueño del comercio, porque el dueño del comercio dice, ¿y cuánto me van a descontar a mí por la compra? Bien, de ese 30% reintegro, el 25,5% se hace cargo la provincia de Santa Fe. Ahí está la decisión del gobernador Perotti de acompañar al sector comercial, porque es un programa totalmente conveniente en comparación con cualquier otro acuerdo que se tenga de tarjetas o de bancos. O sea, de cada 100 pesos que hay que devolverle a la gente, 85 pesos los paga la provincia y los otros 15 pesos es lo que aporta el comercio. Y después tiene el arancel, como cualquier operación que se hace con un medio de pago que no sea el efectivo, tiene el arancel de comercialización, que si el cliente paga con saldo virtual es del 0,6%. Y si el cliente paga con alguna de sus tarjetas de débito de cualquier banco que haya adherido a la billetera, el arancel es del 1,99%. Importante acá es la rapidez que se dispone el dinero, tanto para el consumidor el reintegro, que es a las 24 horas hábiles, como para el comerciante, que es a las 24 o 48 horas hábiles, de acuerdo a si el cliente haya pagado con saldo virtual o con tarjeta de débito desde la billetera. Claro. Aviano, ayúdeme a interpretar en números, así le graficamos al comerciante. Supongamos que una persona va a tal comercio y hace una compra de 1.000 pesos, vamos a poner números redondos, esa persona paga 1.000 pesos pero le van a devolver, le van a reintegrar el 30%, es decir, 300 pesos le va a aparecer en la billetera virtual. Sí. Esos 300 pesos, 255 pone la provincia. Bien. Y 45 pone el comercio. Es decir, que le descuentan menos que lo que se descuenta en una tarjeta de crédito, o lo mismo, por una compra. No, no, digamos, uno tiene que separar lo que es el arancel, el arancel que se paga con cualquier medio de pago que no sea de billete físico. Es decir, el comercio cuando te pasa la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, o cuando vos le escaneas el QR, que en definitiva la billetera Santa Fe es pagar con QR. Sí. Allí lo que estás haciendo es pagando por un medio electrónico, por un medio no físico, y siempre hay un arancel, siempre hay una comisión por quien es el agente financiero que pasa la plata. Exacto. Se la saca vos para ponérsela en la cuenta del comercio. Exacto. Bueno, ese arancel, si es con saldo virtual, es del 0,6%. Bien. Más económico que el 0,8% de mercado pago. Para los comercios en general. Luego hay acuerdos especiales donde hay grandes cadenas y grandes empresas que a lo mejor pagan cero. Pero acá lo importante de este programa es que si quiere venir don Alfredo Cotto o quiere venir Tito Flores, el almacenero del barrio Sur, los dos aportan el 4,5% del reintegro y pagan el 0,6% de arancel o el 1,99% si es con tarjeta de débito. O sea, acá las condiciones comerciales son iguales para todos. Está muy bien. Entonces, volvamos al ejemplo de mil pesos. Si yo voy al almacén de Tito Flores, en el barrio Sur, y pago mil pesos con la billetera, a mí me aparecen 300 pesos el otro día. Y a Tito Flores le van a aparecer 949 pesos, porque le van a restar 45 pesos del reintegro, para que a mí me pasen los 300, y 6 pesos que es el arancel o la comisión por operar con la billetera Santa Fe, esa operación. Bien. Por eso le digo que... El dinero lo tiene a las 24 horas disponible en la cuenta del Banco Santa Fe. Si no la tiene abierta, la va a tener que abrir, y por los primeros 6 meses no va a tener costo de mantenimiento. Por eso decía que para muchos comercios es más conveniente incluso que tarjetas tradicionales, que tarjetas de crédito tradicionales. La tarjeta de crédito todavía acá no opera. El cliente, el usuario, la vecina, el vecino de San Carlos Centro, va a poder registrarse una tarjeta de crédito. Ahora, cuando escanea un código QR en un comercio adherido y le dé las opciones de pago, no le va a aparecer la tarjeta de crédito como opción de pago. Solamente le va a aparecer la tarjeta de crédito que tenga cargada y el saldo virtual que tenga. Y el saldo virtual le va a aparecer en rojo si lo que tiene que pagar es menos que lo que tiene de saldo. O le va a aparecer en verde, que en realidad no aparece en verde, pero va a poder optar por saldo virtual si tiene más saldo disponible que la compra que está haciendo. Claro, está muy bien. Me decía entonces que aquellos comerciantes que quieran implementarlo pueden abrir a través de online una cuenta en el Banco de Santa Fe. Todo online. Si el comercio es una persona jurídica, puede ser que una vez tenga que ir a firmar el apoderado algún que otro papel físicamente a la sucursal. Pero todo el trámite se inicia online a las 24.48 horas, sabe, le tiene la cuenta abierta y generado el QR del comercio para imprimírselo y exhibirlo en su línea de caja o en su mostrador o donde tenga el cobro de las operaciones que haga en su comercio.